Primero hicieron la yonta Y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado Ayer llevaban pistolas Y un treinta treinta plateado Cuando estaban ya buscando Es el que le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Tu culpa no ha sido al pueblo Allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tu hijo mamá me esperaba Afuera con los caballos Me entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí ha venido ese quien ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora este me va largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y Ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Traía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cancún Allí son mis enemigos Contigo Ahí quedamos los gorritos Al señor coronado Puro de 500 viejo A mi compa Pancho Vizcarra Le mando un saludate viejón Ahí no vas pa' la coca Chau